Chile Grecia es una institución que se ha creado con el objetivo de dar a conocer los aumentos de competitividad y cómo se logran para hacer de alguna manera que sobreviga las empresas pequeñas y medianas empresas. Es un programa orientado principalmente a entregar información a todos ustedes. Hoy día tenemos dos excelentes invitados en esta área específica de la consultoría, que es Senade, que después vamos a explicar en qué consiste. Y los invitados son el señor Rodrigo Mortara, director cooperativo de Senade, y Claudio González, director de programa de Senade. Vamos por el jefe, ¿te enojado o no? No, muy bien. Por Rodrigo. ¿En qué consiste este término tan bonito, Senade? Porque en Chile somos campeones para las glosas. Mira, Senade es el Centro Nacional de Desarrollo Empresarial. Nosotros nos dedicamos fundamentalmente a apoyar el desarrollo de empresas que están en crecimiento. Empresas que han dejado de ser pymes y que necesitan pasar de las empresas familiares a las empresas profesionales. Pero, ¿en qué consiste principalmente? Yo lo sufrí en carne propia. Las empresas a veces, lo que le han llamado tercera o cuarta generación, hacen que las empresas de alguna manera mueran por el reparto que se produce, etc. ¿A qué se dice principalmente? Que la empresa familiar se tiene que transformar de este tal a la familia y hacerse más profesional. Exactamente. Las empresas en general en su primera generación se forman, tienen la gran idea y la ejecutan. En la segunda generación, normalmente este tipo de empresas lo que hacen es consolidar esa misma idea y por lo tanto crear su cimiento. En la tercera generación viene el desafío de la innovación. Y es en esa etapa en que las empresas en muchas oportunidades se atrapan en la innovación y pueden crear la caída. En la primera generación, más de un porcentaje, más del 50% de las empresas familiares caen en la tercera generación. Eso se evita en la medida que en la segunda generación, cuando están en la etapa de la consolidación de la idea, logren profesionalizar sus procesos. Cuando tú tomas una empresa y logras traspasar las buenas prácticas de las grandes corporaciones a estas empresas que están en el proceso de crecimiento, con seguimiento, con indicadores de gestión, con un directorio que los acompañe, y obviamente que esto ajustado a la realidad de esa empresa, tanto en costo, en tiempo, en todos los parámetros que necesitan estas empresas medianas, tú logras que cuando esta empresa pasa a la tercera etapa, a la tercera generación, y parte con la innovación, que es muy necesaria, logre enfrentar este desafío ya con músculo, ya ordenada, ya con una mirada profesional frente al futuro. En el caso particular, Claudio, ¿cuáles son las principales debilidades que tiene una empresa mediana? Bueno, hoy día hay... Y definamos mediana, porque a veces mediana para Corfo es una cosa, para el Ministerio del Trabajo es otra, y así sucesivamente, el Ministerio del Trabajo, sus objetivos son los números de trabajadores, pareciera que en este caso la facturación es la clave. ¿Cómo definimos mediana? ¿Cuál es el nicho de ustedes? ¿Y cuál es la máxima debilidad que tienen? Aunque yo con Rodrigo no comparto un concepto que lo voy a dar a continuación, porque yo sufrirle y puedo dar testimonio de lo que puede suceder en una empresa pequeña y mediana, principalmente, que bueno, que la nuestra ya era grande, ya, perdón. Mira, nuestro centro está orientado a... ¿No estamos tan de acuerdo con la definición formal que existe hoy día de... Bueno, bueno, ¿cuál es la de ustedes? Si tienes toda la razón. La empresa PyME, la asocia a facturación bajo hasta 100.000 UF. Pero hablemos del término de moneda nacional. 2.500 millones de pesos, ya, anuales de venta. ¿20 millones de diarios? Claro, 20 millones de diarios. Ah, mensual, perdón. Y en ese sentido, son las empresas que están más desprotegidas. Después, es puesta al cambio. Es puesta al cambio y, por otro lado, con menos garantías, porque en el fondo no tienen garantías, por ejemplo, del Estado. Y en general, lo que hemos visto es que esas empresas, al crecer en forma rápida, crecen como un niño que está, como un adolescente. Digamos, empieza a crecer y los brazos empiezan a quedar más largos y, por lo tanto, toda la ropa que uno le pueda poner queda mal ajustada. O queda larga o queda corta. En las empresas pasa exactamente lo mismo. Los procesos, al no estar definidos con una proyección de crecimiento, la verdad es que no alcanzan a tener un buen control. No hay una planificación del crecimiento, por lo tanto, esas empresas muchas veces sufren de falta de flujo, una mala proyección de flujo de caja. Hay deficiencias en programar en forma ordenada la producción de las empresas. Y todas esas cosas afectan la sostenibilidad de las empresas. Esas son las máximas habilidades, pero deben tener algún tipo de fortaleza porque con el apoyo de ustedes pueden sobrevivir. La fortaleza fundamental es que está el talento adentro de esa empresa. O sea, un empresario que ha logrado tener una empresa mediana es un talento. O sea, ahí está el core del negocio. Y, por lo tanto, por mientras esté el talento, Roberto, y es lo que yo traté de decir en la televisión anterior, lo importante es que por mientras esté el talento es tan importante profesionalizar la empresa porque en ese minuto tú puedes tomar las buenas prácticas que tiene esa empresa, tomar la génesis de esa empresa y replicarla hacia el futuro. No, eso yo comparto plenamente. Ahora, para nosotros, solo para terminar la idea, para nosotros, las empresas que dejan de ser pymes, las empresas que pasan anualmente la facturación de los 2.500 millones anuales, los 2.500 millones anuales, de ahí para arriba, ¿cierto? En Chile entran a un grupo de empresas que son las grandes empresas. Y uno no puede comparar una empresa que factura 3.000 millones al año con Falabella, con Banco Chile. En eso, te la compro 100%. Entonces, finalmente, Roberto, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que con las empresas pasa lo mismo que con las familias chilenas. Nosotros en Chile tenemos la clase media absolutamente abandonada y agobiada y lo mismo pasa con las empresas, donde tenemos a estas empresas que facturan entre los 2.500 millones al año y los 15.000 millones al año, pero que no son grandes corporaciones, que no tienen los recursos para contratar a un experto tributarista para que éticamente o poco éticamente correcto haga lo que tenga que hacer para pagar menos impuestos. No tienen esos recursos. 100% contigo. No, lo que yo me refería a mi experiencia, que cuando parten las empresas, obviamente parten pequeñas o medianas, el grupo familiar en la primera vuelta trabaja el lunes a domingo, porque se juntan en la casa de la mamá, etc. Y siguen con el mismo tema el fin de semana, etc. Esa es la potencialidad. La segunda generación ya son primos hermanos, existe un vínculo muy cercano, etc. La tercera generación ya son tantos que es imposible y muchos pretenden llegar a la empresa y al llegar mucho a la empresa, revienta el sistema, pero revienta por otras razones. Y se administra mucho por dónde, por el corazón. Porque tú tienes una relación humana con tu gerente de finanzas. No puedes separar los roles. Los roles es muy, muy difícil separarlos. Sí, yo creo que viste en el clavo más importante, que es cómo yo tomo decisiones. Recordemos que solamente una de cada cuatro empresas no es familiar. O sea, tenemos la gran masa empresarial de Chile es de grupos familiares. Y en ese sentido, cuando uno toma decisiones, uno toma decisiones desde la emocionalidad, más que desde una decisión estratégica de qué es lo mejor para la empresa. Y por otro lado también, nos hemos encontrado con muchos empresarios que al tomar decisiones están solos. Están solos en cuál es el camino que debería... Pero fíjate que a mí me ha llamado mucha atención y sirve también como testimonio. En una oportunidad escuché al grupo FonApple. Y él cuenta que cuando se le entrega la autoridad y el poder a sus hijos, lo hacen partir desde cero, ¿verdad? Para que conozca cuál ha sido la realidad de la empresa. Y hoy día, por lo menos que lo que leo en los diarios, muchos de sus hijos están en los cargos superiores de las empresas de ellos. Pero han tenido una experiencia previa. Es extraordinariamente valioso. Nosotros trabajamos hoy día con un par de empresas que efectivamente estamos ejecutando esa práctica. En que los hijos están profesionalizándose, los dueños de la empresa ya tienen 60 y algo y quieren entrar... Pero yo tengo como 82 y no digo nada. Y quieren empezar a delegar un poco. Pero en vez de colocar a los hijos en la segunda línea, los hijos han entrado desde abajo conociendo el negocio. ¿Qué mejor que discutir con alguien cuando uno tiene un rol gerencial y decirle, oye, mira, esto tienes que hacerlo de tal manera o conversemos como lo tenemos que hacer porque yo ya lo he hecho? Y eso no puede ir, digamos, solamente como única acción. Tiene que ir acompañado de procesos. De establecer los procesos críticos de la empresa, de formalizarlos, de que toda la organización esté alineada con... Pero ¿cómo se hace para romper ese vínculo que existe del corazón? ¿Cómo se puede profesionalizar? ¿Usted hace la labor de ser cabeza dura en el sentido de decirle al mandamás de ese momento, mira, esto lamentablemente no es el camino más adecuado, su sobrevivencia puede ser muy corto plazo, si tomamos las medidas que en el caso de nombrar gente profesional en la materia, esto va a durar 15 o 50 años más? Bueno, mira, súper buena pregunta porque en lo que consiste el programa de SNAE es que en la primera etapa es una etapa diagnóstica, en que trabajamos no más allá de cuatro semanas en evaluar las cuatro áreas de la empresa. El área persona, el área finanza, el área operaciones, el core de la empresa y el área comercial, donde entra venta, marketing, servicio, todo lo que toca a los clientes, finalmente. Cuando nosotros entregamos el diagnóstico y lo conversamos con los dueños, se genera inmediatamente una catarsis muy potente para ellos, porque ellos, o sea, partamos, seamos claros, una persona, un empresario que ha logrado tener una empresa mediana en Chile es alguien que sabe muchísimo y que cuando tú le muestras las falencias, las toma, las aborda. Muchas veces no las aborda no porque no las sepa, sino porque no está acompañado y no se siente lo suficientemente apoyado como para tomar esa decisión. Pero fíjate que nos pasa algo muy entretenido. Nosotros después de que entramos a una empresa y que empezamos a hacer este proceso, es como que a los empresarios les colocaras pilas recargables porque empiezan a andar mucho más solos y en forma automática empiezan a tomar decisiones ya de forma distinta a como lo hacían anteriormente. Y eso genera una sinergia muy potente dentro de la empresa. Oye, Rodrigo, dices una verdad de un porte un buque. Date cuenta, yo llevo como 50 años trabajando, he experimentado todas las realidades de este país. Fuimos expropiados, tuvimos aranceles del 100%, después se fue a cero el arancel. Hemos tenido experiencias formidables. Yo creo que pocos países han pasado por las distintas situaciones nuestras y son realidades que uno la ha sufrido en carne propia y ha sabido sobrevivir, que es clave. Pero a veces llega un momento de problemas distintos, que son problemas de carácter más familiar, de corazón, como lo hemos denominado. ¿Cómo lo hacen ustedes cuando en esa reunión le dicen al dueño de la empresa, mire usted, yo creo que su hijo no tiene dedos papeanos. Él se siente ofendido, no ofendido, le crean un puesto distinto, etcétera. Mira, yo la verdad es que yo confío mucho en las personas que han emprendido y que han generado una empresa mediana. Y cada vez que los conozco más, más confío en ellos. Yo creo que ellos lo saben. Yo creo que ellos saben eso. No es una novedad. No es una novedad. Pero la toma de decisiones es la difícil en ese caso. Insisto, pero la toma de decisiones, al sentirse acompañado, les es más fácil. Mira, y acá, en honor al tiempo, voy a hacer la historia muy corta. Trabajamos con una empresa en que lo único que quería era que llegara su hija. Recién salía de la Universidad Católica con posgrado y con todos los... Y yo le digo, bueno, extraordinario. Hay que incorporarla al equipo. Y cuéntame, ¿cómo le va a pasar a esta empresa? ¿Cómo va a hacer la entrega? Porque hay que hacer la entrega. Me dice, sí, me dice, esa es una de las complicaciones que quiero trabajar con ustedes porque en realidad nosotros no trabajamos con metas. No trabajamos, no tenemos... Con indicadores. No tenemos indicadores. Entonces... Sin termómetro. Entonces yo me chico a Chávez y le digo, esta empresa es exitosísima. Pero es exitosísima porque tú la partiste hace 25 años. Porque te acompaña tu marido, que es otro campeón, que te acompañó en esta cruzada, que tiene una linda empresa y ustedes no necesitan tal vez termómetro porque, como dices tú, le tocas la mano, le pones la mano en la cabeza y sabes si el niño tiene fiebre o no. Pero le piensas pasar esto. Te vas a cortar la mano y se la vas a pasar a tu hija. Sí. O sea, yo creo que lo que sugiero es que si quieres cargar a tu hija de una responsabilidad tan grande, en primer lugar, ordenemos esto y generemos indicadores y pasémosle a la empresa con las herramientas que se necesitan para que ella la pueda gestionar. Claro, porque yo te digo que la mayor parte de este tipo de empresarios la vieron nacer y al verlo nacer saben por feeling cuando una cosa está no operando. Es solo ver una máquina que a veces no junta stock suficiente y a veces algo está pasando en la línea. O tiene un sonido. O tiene un sonido que nadie... Tiene que saber la hija en ese caso particular. Que nadie más se lo detecta el sonido y tú sabes que eso va a fallar. Justamente. Vamos a una pausa y volvemos en un segundo más. ¡Suscríbete al canal! Estamos sentados a donde? En una persona que fue terriblemente imaginativa. transformó los palets en muebles. Productos desechables en productos con imaginación, con creatividad y que le da a lo menos dos vueltas a algo que podría haber contaminado. Estos tipos de ejemplos son fundamentales para el desarrollo de nuestro país con el objeto de resolver problemas de contaminación, pero también de creatividad. A mí me llama mucho la atención que la mayor parte de los recursos del Estado van a orden de... que son los temas de Internet, etcétera, etcétera. También hay mucho en los productos manufacturados que se puede incorporar el conocimiento. No solo en el Startup, que me carga el término, que es un término norteamericano, y estamos imitándose a otros países, sino como somos terriblemente creativos dentro de nuestro propio país de desarrollar productos que alguna manchega en valor agregado. Estábamos conversando con Claudio y Rodrigo sobre un caso particular de una empresa. Pero a mí me gustaría saber y hacerle la pregunta a uno de los dos relacionado con el tema ¿cuál es la mayor dificultad que se encuentran ustedes? La primera muralla que tienen que votar cuando echan a estas empresas medianas. ¿Es el dueño de la empresa? ¿Son los trabajadores que ven que viene gente de afuera a administrar? ¿A dónde se crea el mayor problema? ¿Qué contesta? El mayor problema que hemos visto hasta el minuto. No, 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 no. Porque si no pierdo la pega, es decirlo. Ya sigue, no me ha perdido. No tiene que estar alineado. No tiene que estar alineado, alineado, sí. Esta es la primera señal. El mayor problema que tenemos cuando entramos en general en la primera entrada, como dices tú, es la primera línea. Es la primera línea porque no es el dueño. El dueño está dispuesto a abrir la puerta, a recibir esta ayuda, porque esta ayuda no es una consultoría. aquí no viene desde McKinsey para abajo a entregar un entregable, el famoso libro, a decirte cómo tienes que hacer las cosas. Nuestra entrada es entrada con mano. Nosotros entramos a trabajar con ellos, a hacer la pega, a revisar el plan de negocio con ellos. No, nosotros no vamos a hacerle clase a ellos. Nosotros vamos a trabajar en la planificación estratégica con ellos. No vamos a decirles cómo se hace la planificación estratégica. Y por lo tanto, el dueño está muy abierto a que nosotros entremos a trabajar con nuestras manos, con las de nuestro equipo. Oye, en este grupo de empresas ¿tienen directorio o no? Muchas veces no tienen directorio. O tienen un directorio ficticio. O tienen un directorio ficticio y por lo tanto no está la cultura del seguimiento mensual del directorio, que es algo que nosotros instauramos pero con mucha fuerza. Somos muy porfiados en nuestras ideas. Y que el directorio exista una gama de distintos tipos de profesionales. Así es. Así es. Y sobre todo también que... Y con mujeres mujeres, oye, porque en la mayor parte de los directorios en Chile no existe la mujer. Y yo creo que siempre requerimos a una mujer. Fíjate, yo no sé. Me suena raro por ejemplo el Banco Central. El Banco Central es puro sombre. ¿Cómo no va a haber un plus de la mujer que entregue una visión distinta? Somos distintos. tiene que el aporte va a ser distinto. Perdón. Mira, dentro de nuestros directores el centro cuenta con 16 directores de una experiencia, de una gran experiencia. Y de una gama distinta. Desde, al menos 20 años en distintos terrenos. Desde logística, temas de comunicaciones, desarrollo organizacional, cambio organizacional. Entonces, la verdad es que tenemos un equipo bastante grande y bastante multidisciplinario para poder afrontar la actualidad de... La primera vuelta está a esta gente. Pero no es tentador que realmente estas personas nombre de director a la hermana, a la abuela, en vez de estar nombrando por gente que tenga... Es muy tentador. Pero cuando tú le muestras la eficiencia y el cambio y el poder que puede tener directores de verdad en que te van a dar una opinión y incesgada en que te van a decir pero ¿por qué estás haciendo eso? Cuestiónatelo. Y que te digan cuestionatelo. Uno se lo puede cuestionar, uno puede arrepentirse de lo que estaba haciendo o uno después del cuestionamiento puede salir aún más convencido de qué es lo que quieres. Y con respecto a las mujeres sí tenemos directoras mujeres. Obviamente no existen. No quiero dejar pasar ese punto y quiero mandar un saludo a Carola Bueno que nos acompaña siempre en temas de responsabilidad social y empresarial y a Jane Morgan dueña de la empresa Javi Young una empresaria exitosa emprendedora que partió con un negocio muy interesante en Chile. Oye la palabra emprendedor. Cuando yo corro riesgo no soy emprendedor soy empresario. Hoy en Chile todo el mundo es emprendedor hasta los mayores hasta Angelini Luxi son todos emprendedores son empresarios han corrido un riesgo y al correr riesgo me transformé en empresario. Bueno una empresaria exitosa que descubrió un nicho y hoy día es parte de nuestro centro. Teresa Matamara también una experta en temas de comunicación de medios digitales de tecnologías pero que hacen eso eso lo entendí perfectamente ¿qué hacen con los hijos de los empresarios que de repente que no tengan dedos palteanos ¿cómo se lo dice al padre? No es que ahí bueno primero partir entendiendo entendiendo que en la relación que nosotros empezamos a generar con nuestras empresas efectivamente se crea un vínculo bastante potente porque nosotros estamos muy involucrados con las cosas que pasan dentro de la empresa con los resultados no es la parte humana justamente a eso el caso de un hijo que puede ser de un palpero para otra cosa el hijo no puede ser cuando empezamos ahí a revisar y a entrar en profundidad de la empresa uno de los temas es que no siempre nos toca hacer lo bueno de la película al final nuestro rol fundamental es que el empresario se cuestione los caminos que él está siguiendo hay veces que tenemos que hacer ajustes otras veces el empresario toma ese camino con mayor fuerza y con mayor empoderamiento ¿qué haces con el hijo que guía cesante? digamos las cosas como son yo creo que siempre pasa por un tema de cómo comunicas las cosas yo creo que la comunicación Roberto yo creo que la comunicación hoy día está pasando por una crisis tremenda ¿cómo nos comunicamos? ¿cómo nos relacionamos los seres humanos? o sea y basta ver las noticias de hoy día en la noche o de ayer o de mañana te anticipo que las de mañana van a ser igual que las de hoy día estos problemas de comunicación si yo digo que me gusta la reforma educacional si dicen que me gusta porque yo la otra vez hice el ejercicio le dije a unos amigos oye yo creo en la educación gratuita y de calidad y me dijeron oye tú eres un comunista y después dije oye la reforma yo también creo también yo soy un comunista y después dije oye sabes que la reforma educacional está mal diseñada porque habría que haber partido por la calidad y me dijeron entonces tú no crees en esto y eres un fascista entonces yo digo ¿cómo puedo ser comunista y fascista al mismo tiempo? hay una polarización yo creo que hay una hay una intolerancia a la democracia hay una intolerancia a la diversidad tú sacaste el tema ¿qué planteamientos tiene usted con respecto a la reforma laboral? o sea yo lo que ¿cómo se prepara una persona una empresa un grupo familiar frente a un cambio en la relación empresarial-trabajador? a ver déjame entender bien la pregunta porque si tú me dices ¿cómo se tendría que preparar una empresa frente a una reforma laboral que viniera sin recambio interno sin reemplazo interno yo te diría que no hay no hay preparación que valga seríamos Chile y México seríamos Chile y México los únicos dos países en el mundo que no tendríamos que no tendríamos reemplazo interno ahora si tú me dices no 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 ese antecedente perdón que te diga hay muchos países que no incluso no tienen reemplazo incluso incluso no se tiene reemplazo no reemplazo interno yo soy partidario de los servicios mínimos etc. los servicios mínimos son necesarios en el fondo el reemplazo interno es muy similar al servicio mínimo exactamente lo mismo porque si no o sea mandar a piso a una empresa Roberto tú lo sabes mejor que yo una empresa pequeña tiene gastos pequeños y una empresa más grande que si bien la riqueza del empresario crece y crece su cuenta corriente también crece en su riesgo y también crece en su gasto fijo yo comparto previamente pero cuando uno dice la famosa huelga una huelga ¿qué significa? es el fracaso de las conversaciones entre empresarios y trabajadores absolutamente para los dos es un fracaso un fracaso etcétera entonces hoy día la racionalidad es distinta que hace 30 años atrás así es para mi opinión personal en servicios mínimos hoy día el mercado está orientado a otra cosa yo tengo que ser confiable en el mercado si yo no le entrego una mercadería en determinado día inmediatamente dejo ser confiable a mis proveedores y me cambian por otro estamos hablando del mismo idioma pero todo eso hay que conversarlo con los trabajadores y eso parte de una relación de largo plazo tienes que conversarlo antes o sea no tienes que permitir que eso llegue a esas instancias yo vengo llegando a España y me llamó mucha atención lo que se llama el consejo de diálogo social la conversación entre empresarios y trabajadores es como el matrimonio tú no puedes estar conversando cada dos años en el matrimonio tú tienes que tener una relación permanente de todos los días con el trabajador también porque hoy día las condiciones del trabajo cambian todos los días hoy día cada dos años no cambian las condiciones sino que pierdes competitividad tienes que hablar con los trabajadores que estamos perdiendo productividad cómo podemos resolver el problema eso pasa por hacerlo parte de los éxitos y de los problemas y uno de los temas fundamentales también es que toda la organización sepa hacia donde va la empresa pero que volvamos a la reforma a mí me llamaba mucho la atención mucho la atención que estamos en por lo menos en 10 reuniones con empresarios cantidad es grande y pregunto quién ha leído la reforma laboral y la verdad que si son 5 son muchos entonces también hay que hacerse un análisis que uno no ha cumplido con su deber hoy día las condiciones del capital humano son similares al capital financiero tú ninguna de las dos las puedes después entonces hay que hacer el esfuerzo y va muy de la mano de cómo el empresario puede hacer que su empresa esté comprometida en sí misma es decir si yo entiendo por qué estoy trabajando en una empresa y entiendo también que me están tratando de forma justa y estamos compartiendo el riesgo y estamos compartiendo también ganancias en el fondo y ahí esa es digamos la piedra inicial para poder construir una relación ahí está llamando el ministro de trabajo no la ministra no pero no le cortes así lo podemos hacer en el comentario en directo es importante lo que tú dices oye pero a mí me llamaba mucha atención ese descuido del capital humano realmente hoy día en Chile nos preocupamos más porque hay tres problemas que hay que dar financieros que por las tasas de interés que está todo en el corto plazo cualquier crisis la empresa entra en dificultad etcétera etcétera entonces cómo somos capaces de de capacitar al mundo empresarial que también hoy día tú dices dentro del directorio hay una chiquilla que es una una especialista en en RCE ¿verdad? yo creo que es importante cómo la empresa se enfoca hacia afuera también no solo mirando desde la perspectiva del ombligo sí estoy muy de acuerdo contigo pero pero en el segmento en que nosotros estamos posicionados Roberto yo no sé si estoy tan de acuerdo con que no hay una preocupación por el recurso humano fíjate que yo creo que la despreocupación se preocupa mucho mucho más del capital financiero que del capital humano fíjate que no tengo una duda lo voy a mirar de ahora en adelante me comprometo y la próxima vez que venga te lo voy a comentar pero déjame terminar el punto déjame terminar porque me están cortando el jugote haz una sola prueba cuánto el directorio se dedica al capital humano y cuánto el directorio se dedica al otro capital yo te diría yo te diría que las empresas en las que trabajamos nosotros que son empresas que facturan desde los dos meses en ese segmento hay una preocupación mucho mayor en el directorio cuánto el tiempo se dedica al capital humano y a los otros lo conversamos en el próximo programa que vamos a ver y le vamos a checar el símbolo de este programa un zapato que no sirve para nada pero el mensaje es lo valio ponerse en el zapato del horcho que es en Chile no hace mucha falta porque lamentablemente nuestros temas a veces no llegan a la opinión pública lo veo la próxima semana a esta misma hora ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.